Y ahora, a un vistazo exclusivo a la nueva gran serie del canal, Smash Cinema. Pues en realidad no, solo esto es mi reseña de Super Mario Maker 2. Mario, ¿puedo yo compartir mi opinión? ¿Puedo hacer mi reseña? ¡Claro que no! ¡Tú como flaco! Super Mario Maker 2 es un gran juego y puedes crear muchos niveles con él. Es muy bueno y creativo. Así que le doy a Super Mario Maker 2 un fresco 10 de 10. Y recuerda, si Mario lo dice, es cierto. ¡Mentiroso! ¡Tú las reseñas son totalmente injustas! ¿Qué dices? ¡Mirá, señor! ¡San totalmente justas! Porque Mario Maker 2 se merece un 10 de 10. Yo sé, Mario Maker 2 sí se lo merece. Pero es que el problema es que si es un juego de Mario, siempre es un 10 de 10. No te importa si es un juego de Mario, solo te importa que es un juego de Mario. ¿Pero qué dices? En mi reseña siempre le doy la puntuación de definir si es un buen juego o no. No de si es un juego de Mario. Recuerda tu reseña de Hotel Mario. Hotel Mario es un gran juego y se merece un 10 de 10. ¡Hola a todos! Soy Crossly y gracias por ver este video. Gracias por ser paciente y esperar para Smashinima. Porque es que dura mucho tiempo de hacer, pero ya está terminando el desarrollamiento. Así que gracias por ver este cosito pequeño, solo para tenerlos al día. Y si tienen un problema con la calidad, recuerden que solo soy un niño de 11 años editándolo con iMovie en su iPad. Pero sí, gracias y no se olviden de suscribirse, la campanita, el like y todas esas cosas que nadie hace. Y ya, bye. Porque si me esculpan, ya me tengo que ir. Bye. ¡Suscríbete al canal!